Tome en cuenta que en estos momentos tenemos cortes escalonados a la circulación a través del circuito de la Plaza del Zócalo, sobre todo quienes vienen de la Avenida 20 de Noviembre y pretendían desplazarse hacia la Avenida Pino Suárez. Todos los vehículos están siendo desviados hacia la Calle de Moneda y República de Brasil, y esto se debe en gran parte a que tenemos un grupo de manifestantes del Estado de Guerrero, los cuales están exigiendo los recursos ya autorizados por parte del Gobierno Federal para la reconstrucción de Puerto Marqués. Este grupo de manifestantes hasta el momento se mantienen postados frente a la entrada principal de Palacio Nacional. La circulación, reiteramos, se ve afectada. Este grupo de manifestantes podría estar intensificando sus movilizaciones en los próximos minutos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.